Tiene neumonía, pero no tiene un estable. Pero eso obviamente complica las cosas. Yasmín Valenzuela no ha tenido paz desde que su padre, Oscar del CIR, de 49 años, resultó electrocutado el 3 de noviembre mientras realizaba algunos arreglos en la casa que la familia posee en El Salvador. Creo que eso es una pesadilla. Mi papá estaba bien y de repente, de un día al otro, pues ya no podía caminar, no podía ni hablar. Sus padres se fueron de Los Ángeles el 18 de octubre a Grega Yasmín para un viaje de visita a la abuela enferma y pasar un poco, lo que se tornó en tragedia. Dañó áreas internas de él y dañó parte de los nervios y le causó Gillian Bear. Desde San Salvador, su esposa y dos hijas que viajaron en su auxilio me narran lo ocurrido. Mi cuñado se subió a una escalera y mi esposo se la estaba deteniendo y chocó la antena con un cable de electricidad. Por supuesto, supuestamente ese cable no tenía electricidad. De momento no se sintió tan mal, me dice, pero en la noche. Me dice, chelo, me dijo, chelo, chelo, no me puedo mover. En estado grave, la familia se lo quiere traer a Los Ángeles, pues me afirman que su seguro médico se tardaría por lo menos dos meses para la posible aprobación del traslado. Nosotros estamos tratando de agarrar una air ambulance privada y tratar de llevarlo para allá. GoFundMe, The Link, este fin de semana con familia y familiares estamos haciendo una venta de comida. Que por favor nos ayuden a llevarlo de regreso a casa para tener una segunda opinión, porque ya lo esperan sus nietos. La familia le agradece desde ya y desde el fondo de su corazón cualquier ayuda que usted les puede dar para salvar la vida de Oscar del Cid. En PANDEL y en vivo, soy Norma Roque, regresamos ahora a nuestros estudios. Gracias. Gracias.